El extraño narrador La hija de la juguetera Pobre, pobre inocente Nunca imaginó que su destino caería en manos equivocadas Para así después poder morir Le llaman también la niña del botón Era un simple otoño La madre de Michael había terminado de fabricar el último juguete del día Michelle se encontraba en su habitación Jugando con su osito de peluche Teddy Su única compañía Al día siguiente Michelle se estaba preparando para ir a la escuela Su madre le dio un beso en la mejilla y le dijo Que vaya bien en la escuela Presta atención en clases mi amor ¿Ok? Ok mami Le dijo con una sonrisa Y al tomar el último bocado de su plato Le dio un beso a su madre y salió corriendo por la puerta Pues el autobús había llegado Michelle era una niña muy educada y obediente Dulce y tierna Nadie se resistía a esa pequeña de 10 años Su madre era la más famosa fabricadora de juguetes del pueblo La única que mandaba sonrisas a los niños y jóvenes Un día La madre se encontraba en su oficina Revisando lo que tenía que seguir bien en su economía Ya sabes lo que hacen los trabajadores para seguir manteniendo su empleo Y ese tipo de cosas En ese inesperado momento Uno de los empleados del lugar vino con noticias importantes de los cuales La dueña estaría muy interesada Disculpe señora Ay buenas y... Se detuvo un momento Ajá Se dirigió con un gesto confuso Bu... Bueno... ¿Sabe una cosa? Le dijo con seriedad Sí señora Yo no estoy aquí para jueguitos estúpidos como este joven Así que hable ya El joven como de unos 20 años Tragó saliva por el susto Pero en ese momento Dijo la última palabra Hay buenas y malas noticias Dijo el chico Bueno Entonces Diga la buena noticia Dijo la madre La buena es que Tenemos el dinero esperado del año La madre casi saltaba de un brinco Ya que con ese dinero Podía alcanzar el sueño de dar del paraíso a su dulce hija Pe... Pero... En ese momento su felicidad fue interrumpida Sí Recuerda que hace unos meses tenemos competencia Dijo el joven Bueno pues esa competencia acabará con nosotros Terminaremos en la ruina La madre se detuvo Se paralizó Tantos años de fama Haciendo su pasatiempo favorito No lo podía creer No lo podía creer ¿Cómo que... ruina? Bueno... No le quisimos decir la noticia hace unas cuantas semanas Pero... ¿Qué? Gritó sorprendida Ya ha pasado un mes Los trabajadores habían renunciado de la empresa Tenía razón el joven La ruina había comenzado Hasta la juguetería Hasta la juguetería iba a ser cerrada por no tener clientes Y el dinero había sido gastado en lujos innecesarios Michelle no sabía que su madre estaba viviendo un gran infierno Al perder todo Un día Michelle seguía jugando con su pequeño oso Teddy a la fiesta de té Su juego preferido Cuando de repente Una voz susurraba su nombre desde el taller de su madre A Michelle se le hizo muy raro que alguien le susurrara Pero pensó que sería una urgencia Al llegar al taller Encontró a su madre en un rincón oscuro En el que alumbraba un pedazo de luz las cortinas Michelle se acercó diciéndole ¿Mami? ¿Estás bien? Le preguntó con una voz un poco temblorosa Su madre se volteó mientras su cuello hacía movimientos extraños Michelle estaba empezando a asustarse ¿Bien? Le preguntó Mami ¿Ese es el señor sonrisas? El señor sonrisas era otro de los peluches favoritos de Michelle Sí, sí ¿Te gusta? Le preguntó con una sonrisa macabra Mamá Tu sonrisa Su madre ya no podía borrarse esa sonrisa de la cara ¿Por qué traes esa navaja? Le preguntó aterrada La madre de Michelle le había perforado el estómago al señor sonrisas Bueno, pensé que querrías que le hiciera algunos ajustes Río ¿Qué pasa cariño? ¿Por qué te asustas de tu madre? ¿Por qué me temes? Si yo siempre te he dado todo De repente su madre la tomó del brazo arrastrándola en el piso Llevándola a la cocina Sentándola en una de las sillas mientras tomaba la navaja Mami, ¿qué haces? Le dijo aterrada No te preocupes querida Le dijo mientras le puso la navaja en su ojo izquierdo Después de todo Lo inesperado era que la madre le sacara el ojo Para luego así reemplazarlo con un potor color púrpura El color preferido de su hija Sus gritos eran profundos Se oían por todo el vecindario A uno de los vecinos despertó del susto Y entonces Al oír los gritos de la pequeña Tomó el teléfono y llamó a la policía Se puso sus zapatos y salió corriendo Para poder ver qué era lo que sucedía Pero al llegar Ya era muy tarde La niña Había dado su último suspiro Al llegar los oficiales Se llevaron a la madre La ambulancia cubrió el cuerpo de la difunta niña Pero entonces ¿Qué pasó después de todo? Bueno A la madre la mandaron a un sanatorio En el cual se arrepintió de sus pecados Y al poco tiempo Se suicidó Y Michelle Bueno Michelle No se supo más de ella Misteriosamente Su cuerpo de niña inocente Con ojos de botones Desapareció misteriosamente Y se dice que en la antigua fábrica Que hoy en día sigue abandonada Se puede ver En las noches A la niña de los ojos de botones ¿Qué pasó después del coronavirus? ¿Qué pasó después? Si no Si es Social No 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 Gracias por ver el video.